Bueno, se queda el Checho Sergio Luisenao, aquí subiendo a Manizales se queda el Checho, se queda el Checho, se queda también aquí un hombre del Tolima, Juan Pablo Vallejo, Aparicio que se quedó también, el hombre que hizo un buen papel en el alto de la línea, David Gómez que se queda igualmente, ahora se pone al frente el lote Andrés Camilo, ardila.